¡Ey! ¡Qué hondita, banda y autoedicta! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi y es Xavi, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y pues bueno, como pueden ver, ya estamos en lo que es en la casa Y pues bueno, prácticamente ya he dejado todo lo que hemos recolectado, papayines Efectivamente, y pues bueno, les tengo lo que es una buena y una mala noticia, señores La buena noticia es de que bueno, ya tenemos casi todos los materiales, excepto de lo que es el interruptor Que en este caso es la repetidora, y que bueno, son las palanquitas que no puedo craftear Porque bueno, no, la verdad es que no sé por qué no lo puedo craftear Y la mala es de que vamos a tener que usar lo que es el creativo, papayines O bueno, creo que sigue siendo mala, jajajajaja Así es de que pues bueno, la mala es esa, ¿no? La mala es de que bueno, vamos a tener que ocupar lo que es el creativo porque no puedo craftear lo que es la repetidora La verdad es que no sé por qué Pero la buena es de que ya vamos a tener por fin Ya vamos a tener por fin Lo que es Ya vamos a tener por fin Lo que es nuestra propia Nuestra propia duplicadora Nuestra propia máquina de hacer diamantes Como ustedes le quieran llamar, papayines Así de que pues bueno, vamos directamente a lo que es el gameplay Y vamos a comenzar con esta nueva Con este nuevo episodio Y pues bueno, ahí está lo que es nuestro buen amigo Shabit Y el día de hoy, bueno, como les acabo yo de comentar Pues estamos en lo que es en el modo creativo, papayines Así de que pues bueno Otra cosa que también les quiero comentar Y como pueden ver de aquí, de este lado Hay una pequeña cueva O bueno, más bien hay un pequeño pasadizo Que precisamente es el que nos va a llevar A donde vamos a poner lo que es nuestra propia dispensadora de diamante, papayines Exactamente De acuerdo, obviamente todavía no está terminada Obviamente todavía me falta ponerle muchas cosas más Pero bueno, tenemos que salir a lo que es hacia allí arriba De acuerdo Así de que pues bueno, primero a lo primero Primero vamos a tener que ocupar Y bueno, primero voy a dejar lo que son mis cosas Las cosas que realmente recolectamos Las cosas que realmente crafteamos Así de que pues bueno Aquí voy a dejar lo que es mi pico de hierro Lo que es la pala Y aquí voy a dejar lo que es la espada Al igual que también de este lado Bueno, voy a dejar también lo que es este pico de diamante Y aquí voy a dejar lo que es la espada De acuerdo Y pues bueno Acá de este lado voy a dejar todos los cuadros Que hemos estado recolectando Independientemente de lo que sea Vamos a dejar los lingotes Esto, bueno, obviamente ahí ya no cabe Ok, ahí también Ay, perdón, 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 perdón Ok, también voy a dejar lo que es la piedra Porque bueno, toda esta piedra es la que he estado cavando Precisamente en ese túnel Ya más adelante verán más o menos Cómo va lo que es el rollo Pero ese túnel sí lo he hecho en modo En modo survival, vaya, ¿no? En modo supervivencia Porque bueno, creo que no es otra cosa Del otro mundo, vaya, ¿no? Entonces, bueno Nada más voy a dejar lo que son los materiales Que vamos a ocupar Como son las palanquitas de redstone Vamos a ocupar lo que es la repetidora Bueno, en este caso las repetidoras Vamos a ocupar lo que es el redstone Y también, si mal no me equivoco Bueno, es que la verdad la regué, papayines La verdad es que la regué ¿Por qué la regaste, Chavit? Bueno, la regué porque Este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde carajos está? Ok Ah, no es este, ¿verdad? Ok Bueno, la regué porque Bueno, al momento de yo querer quitar Todo lo que ya habíamos puesto Del resto Y todo lo que era También lo que es la abastecedora Ya estaba en modo creativo Entonces cuando lo rompo Y lo recojo Obviamente desaparece De acuerdo, bueno Pero bueno, eso es lo de menos Así es de que Pues bueno, vamos a la parte de allá afuera Vamos allá afuera, papayines Para poder hacer lo que es preciso Ah, oh, oh Vaya, 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 vaya Esto sí lo voy a craftear, papayines Esto sí lo voy a craftear Porque bueno, mínimo Mínimo que nos duela Lo que es el diamante ¿No? De todas maneras Ok Ok, 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 ok De todas maneras Bueno, esto lo vamos a poner aquí Así de que Pues bueno, ok La verdad es que Por lo menos que nos duela ¿No? La verdad es que Por lo menos nos duela Algo De lo que es el diamante Por lo menos Algo que nos duela De diamante Que espero que realmente Funcione, papayines Que espero realmente funcione Y si funciona La verdad es que Al rato ya ni por diamante Vamos a chillear Así de que Pues bueno, papayines Ya tenemos también Lo que es la obsidiana Lo cual no vamos a ocupar Porque ya está Voy a ocupar Lo que es la obsidiana Pero obviamente La que nos brinda aquí Dejen de ver Dónde está Me parece que es este Ok, perfecto Bueno Porque obviamente La obsidiana Que habíamos conseguido No nos iba a alcanzar Para poder crear Lo que era Lo que es como Una tipo barra Vaya, ¿no? Lo que es una barra Protectora Para poder hacer eso Precisamente Y lo iba a hacer Recuerden que lo iba a hacer Lejos de casa Porque no quería Que quedara Lo que era un hoyísimo Así de que Bueno Lo voy a hacer Más o menos Aquí, miren Ahí lo voy a hacer Aquí lo voy a hacer Entonces Pues bueno Ya tenemos Lo que es la obsidiana Lo cual voy a poner aquí Este Ustedes se han de preguntar Bueno ¿Por qué Chavit? Bueno Porque no quiero Destruir No quiero hacer Lo que es un Un baratijo Aquí No quiero hacer Lo que es un Baratijo De destrucción Porque tampoco No quiero que vaya Quedar lo que es El hoyo Vaya, ¿no? Tampoco no quiero Quedar Bueno No quiero que Quede lo que es El hoyo Entonces Bueno Lo voy a poner aquí Que la verdad Es que Bueno A ver A ver A ver Que la verdad Es que Bueno No necesitamos Gran cosa ¿No? Prácticamente Voy a poner Nada más Aquí Aquí nada más Para poderlo poner Que quede así Como que Entre comillas Simétrico Así de que Pues bueno Ya tenemos aquí Todo esto Vamos a poner Esto por acá No es cierto Ok Perfecto Vamos a quitar Tantito esto Por aquí Vamos a poner Esto por acá Y quitamos Por acu ya Y pues bueno Vamos aquí Modelando todo Vamos remodelando Lo que es esta Partecita de aquí Que obviamente Bueno Aquí si va a quedar Lo que es el hoyito Pero bueno No es comparación Al hoyísimo Que iba a quedar Si lo hubiéramos Hecho sin necesidad De la obsidiana De acuerdo Así de que Pues bueno Vamos a poner Esto por acá Y vamos a poner Esto por aquí Y voy a poner Esto por aquí Ok Perfecto Papayines Bueno Pues a lo que nos Truje chanchos Y ya teníamos Lo que era También lo que era El TNT Así de que Pues bueno Ni modo Vamos a tener que Dejar esto por aquí Y pues bueno Ah ok 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 También ya Híjole Bueno ni modo No me interesa Así de que Bueno Esto ya tiene que Quedar precisamente El día de hoy Papayines El día de hoy Tiene que quedar Ya esto Así de que Pues bueno Que es lo que Vamos a ocupar Y vamos a agarrar Lo que es un cofre Que es lo que Vamos a necesitar También Las antorchas Bueno ya no me interesan Mucho porque Ya no las habíamos Acabado prácticamente Teníamos que Craftear Más este Más como se llama Teníamos que craftear Más Antorchitas Teníamos que craftear Más antorchitas Pero bueno A lo que nos Truje Tenemos aquí Esto Y tenemos aquí Lo que es el TNT Ah que por cierto También Si mal no me equivoco Es aquí en herramientas Necesitamos esto Y lo voy a poner No por la comida No porque la comida Bueno igual y por el redstone No igual y por el redstone Que igual y lo puedo recuperar Sin ningún problema Así de que pues bueno Que es lo que tenemos que hacer Tenemos aquí lo que es el TNT Y tenemos aquí lo que es el cofre Papayines Entonces abrimos lo que es el cofre Y vamos a poner esto de aquí Vamos a quitar la antorchita Y la vamos a poner acá Porque vamos a ocupar Lo que es el primer lugar Bueno lo que es el primero La Vete por allá Entonces O sea es que de verdad O sea huele la dinamita Y parece que ahí viene Mírenlo Mira mira Que te vayas por allá Ok perfecto Papayines Entonces bueno Vamos a poner aquí Y el momento de que yo aprenda Lo que es la dinamita Tengo yo que hacer Lo que es este movimiento Que es apretando Lo que es el 1 Pero más o menos He calculado el momento En el que tengo que estar cambiando Lo que es prácticamente Cuando se acerca Lo que es la explosión Así de que bueno Lo voy a hacer en modo creativo Porque pues obviamente La explosión nos puede matar Cosa que bueno No me parece muy buena idea Así de que pues bueno Entonces vamos aquí A poner lo que es Bueno el diamante Ya está Que el carajo ¿Por qué no se van por allá? Ok Y entonces bueno Déjenme poner aquí No lo tengo Porque ya nos va a agarrar Lo que es la noche Time set day Ok Para que no nos agarre Lo que es la night Perfecto Entonces ya tenemos Lo que es la dinamita Y vamos a encenderla Y nos vamos a preparar Espero que salga la primera Papayines Espero que salga la primera Así de que pues bueno Vamos a intentarlo Ok Perfecto Y ahí estamos Y Ahí estamos No salió No salió papayines De hecho Cuando me sale Es que tiene que aparecer Lo que es Un 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 cubo de diamante Con el número 0 Vaya En 0 rojo Y eso es lo que es Lo que hace el bug Que es el que igual cual Vamos a meter A lo que es la maquinita Vamos a meter A lo que es la maquinita Para que ya de ahí Bueno podamos dispensar Lo que es el diamante Vaya Así de que bueno Lo vamos a intentar otra vez Vamos a poner esta parte de aquí Y voy a guardar un poquito de silencio Porque esto merece de concentración Papayines Así es de que Ok Vamos a agarrar esto de aquí Y lo vamos a poner aquí Demonios No No puede ser No Desapareció el diamante Ha desaparecido el diamante Papayines Esto no puede ser No No puede ser Desapareció el diamante Papayines Demonios No voy a volver a perder diamante No voy a volver a perder diamante Señores Nada más por este maldito invento Que ya estoy hasta el gorro Para poder crear lo que es Nuestras armaduras Y todo lo que necesitamos Vale Bueno Entonces vamos a poner otra vez Esto aquí Ponemos otra vez Lo que es el diamante Y vamos a poner Aquí Esto de aquí Y vale Carajo señores Carajo señores No sale No sale Ok Venga Otra vez Otra vez Hagamos Este no es Es este Este Y metemos el diamante Ok Yo esperaba que me saliera la primera papayines Pero no ha salido Así es de que Pues bueno Vamos otra vez Ay no puedo creerlo No puedo creerlo papayines No me sale Ok ok Venga Vamos a hacerlo otra vez Hasta que me salga Vamos a estar aquí papayines Si me tenga que aventar una hora de De gameplay No me interesa Así es de que Pues bueno Vamos otra vez a agarrar Lo vamos a hacer a la manera antigua Que es aquí Así Vamos a ver Espero que si salga Ok No ha salido No ha salido Esto es estresante papayines Esto es estresante Pero bueno No me importa Porque lo voy a seguir haciendo Porque la felicidad del diamante lo vale Porque la felicidad del diamante lo vale papayines Así es de que Ok Perfecto Y No lo puedo creer No lo puedo creer Ok vale Venga Aquí Y Tururururú Tururururú Ok Aquí va el diamante El este de aquí Va esto aquí Y Tenemos esto Lo vamos a hacer a la vieja escuela Así Esperando a que salga Esperando a que salga Esperando a que salga ¡Uh! Papayines Lo tenemos Papayines Lo tenemos Sí Miren como pueden ver No voy a agarrar eso Porque si agarro lo que es ese diamante Desaparece lo que es el bug Entonces bueno Como pueden ver Ahí donde tengo lo que es el cuadro de diamante Aparece lo que es un número cero Papayines Bueno Espero que lo alcancen a ver Es un número cero Entonces bueno Si yo agarro lo que es ese diamante Bueno más bien Ese cubo de diamante Va otra vez Bueno Va a agarrarlo Y lo va a retomar Como un Lo va a agarrar Y lo va a retomar Como una unidad Vaya ¿No? Como una unidad Entonces bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya que tengamos lo que es Este cuadrito Así En ¿Cómo se llama? Eh Ya que lo tenemos así En cero Vaya Ya que lo tenemos así en cero Bueno ahora lo que tenemos que hacer Es ir de nuevo a lo que es la cueva Que estoy haciendo Precisamente ¿Qué es la cueva que estoy haciendo? Déjenme agarrar aquí Esto de aquí Entonces Tengo que ir a lo que es la cueva Déjenme ver Déjenme agarrar Lo que es el redstone Como ya Como ya lo agarramos Entonces ahora sí Vamos a poder poner lo que es esto Ok perfecto Entonces bueno Vámonos De hecho en la parte de aquí Papayines De hecho aquí Bueno supuestamente Aquí Bueno de hecho aquí Tengo que romper Bueno no Yo no creo que lo rompa Pero bueno Aquí van a ir lo que son Unas vías Papayines Van a ir unas vías Aquí Que nos van a llevar Directamente a lo que es Nuestro punto Que es donde vamos a ir Ahorita precisamente En este momento Y aquí se va a acabar Lo que son las vías Nos vamos a bajar Y tengo que poner Ya se viene una escalera O tengo que poner algo Para que aquí De esta manera Podamos subir Entonces igual Y lo estoy pensando Hacer con agua La verdad es que todavía No lo sé Pero bueno En fin Vamos a agarrar Y vamos a subir Y aquí como pueden ver Aquí como pueden ver Papayines Aquí como pueden ver Pues bueno Ya está listo todo Así de que Lo voy a hacer De este lado Lo voy a hacer De este lado Para que pueda tener espacio Con la dispensadora De acuerdo Entonces lo voy a hacer Aquí 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 así Y Aquí así Así Perfecto Y aquí Ok Bueno creo yo Que aquí Precisamente en esta parte De aquí Aquí Tiene que ir uno así Y aquí en sentido contrario Tiene que ir el otro Precisamente los repetidores De acuerdo Entonces ya que esté así Aquí tengo que sacar Lo que es una línea De redstone Aquí así Creo que esto está muy pequeño Papayines Ok bueno Eso es lo de menos Eso es lo de menos Vamos a agrandar Esto Vamos a agrandarlo Con uno más Ok Ahí estamos Así Lo vamos a agrandar Con uno más Pero A ver Lo vamos a agrandar Hacia lo largo Hacia lo largo Vaya Hacia lo ancho Vaya Hacia lo que es ancho Porque Pues no tiene caso Hacer más grande Lo que es el cuadro Si realmente no lo vamos Ocupar Como se debería Ok perfecto Bueno aquí Ok Aquí va esto Es que se ve Yo lo hice nada más Para calcular más o menos Por donde iba A quedar Bueno en fin La cuestión es de que Ya está aquí Papayines Ya está aquí Entonces Lo que voy a hacer Es mejor hacerlo ¿Y saben qué? Así Así Y así Así tiene que quedar Ahora si vamos a poner Lo que es el dispensador De este lado Vamos a colocar Lo que es Una Antorchita Aquí De redstone De acuerdo Vamos a colocar Lo que es la antorchita De redstone Y aquí Vamos a colocar No mejor de este lado ¿No? De este lado Creo que quedaría mejor No mejor de este lado Chingao ¿De qué lado lo ponemos? Es que me siento muy apretado La verdad es que Me siento muy apretado Papayines Entonces Tengo que hacer Un poquito Más grande Ok Perfecto Ahí está Y yo creo Que vamos a poner Lo que es La palanquita Que precisamente Es aquí mismo La palanquita Ok Y la palanquita La voy a poner Aquí mero ¿De acuerdo? Entonces Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya está todo listo Papayines Para que vean Más o menos ¿Cómo es este pedo? Ya está todo listo Y nos vamos a tener Nuestro propio dispensador De diamante Papayines Nuestro propio dispensador De diamante Efectivamente Así de que bueno Ya estando aquí Vamos a abrir esto Y vamos a colocar El cubo de diamante Lo vamos a poner ahí Y ya que esté ahí Papayines Miren nada más Miren 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 Por ejemplo Aquí tenemos Lo que es El cubo Aquí tenemos Nuestro primer cubo De diamante Vean esto ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué carajo? ¿Por qué no sale? A ver ¿Por qué no sale? Tendría que ser No, no, no De hecho está bien ¿Pero por qué? A ver ¿Pero por qué no sale? A ver Ok, a ver Vamos a hacer algo Se supone que esto ya está Bueno, es que miren Si yo quito lo que es Ese pedazo de redstone Bueno, más bien La antorchita Y pongo esto así Miren Ahí está nuestra propia Dispensadora De diamantes Papayines Ahí está nuestra propia Dispensadora de diamantes ¿Lo ven? Entonces Bueno Eso Yo no lo quiero Miren todo el diamante Que tenemos Ya tenemos 64 De diamante Papayines Ya tenemos 64 De diamante Así de que Pues bueno Esto La cuestión A ver Se supone que Tiene que estar Ahí apagado ¿No? Entonces Se supone A ver Si lo pongo aquí Ahí está No Es que ¿Por qué? ¿Por qué carajo No jala papayines ¿Por qué carajo No jala? A ver ¿Por qué carajo No jala? A ver Voy a hacerlo Un poquito más grande Y a separar Voy a hacerlo Un poco más grande Y voy a separar Un poco más También lo que Es el redstone Esperando que sea Que sea eso Vaya ¿No? Vamos a ver Vamos a ver No hay que desesperarnos No hay que desesperarnos Pero bueno La cuestión es De que ya vieron Papayines La cuestión es De que ya vieron Cómo está Lo que es el pedo Entonces bueno Voy a hacer todavía Un poco más Aquí Voy a hacer esto Aquí 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 Ok Perfecto Ah Me da comezón Mi nariz Ah Puse la palanca Y maldito estornudo Pero bueno Ok Es que como que Me dan ganas De estornudar Y me da cosquillitas En mi nariz Pero bueno Ok Entonces A ver Déjenme ver Déjenme quito esto Lo voy a hacer Más grande Lo voy a hacer Más para acá Más para acá Así Voy a quitar Lo que es este repetidor Y lo voy a poner Justamente Aquí Así Ahí wey Así No Este está al revés Tiene que ir Así Supuestamente Tiene que ir así Yo anterior Yo anteriormente Yo anteriormente O bueno Más bien Yo lo había intentado De la siguiente manera Que era precisamente Caramba Porque bueno A ver Yo no quiero Que agarre Y se la pase Todo el tiempo Aventando las bolas De diamante O bueno Los cuadros De diamante Vaya Entonces bueno Lo que yo había hecho Era agarrar A ver Déjenme quitar Este Y voy a poner Más acá Así Y voy a Yo había puesto Esta parte de aquí Así Ok Ahí ya había salido Pero yo Yo quería dejar Lo que era Ese pedazo De redstone Ahí Y este Poner lo que era La palanquita Bueno De hecho Yo había puesto La palanquita Aquí precisamente Es en serio Wey Ok A ver Entonces A ver Déjenme ver Si esto Nada más Con uno Así No No Es que no Jala ¿Por qué Carajos Que alguien Me explique Por qué No jala Ah Ya vi Por qué No jala Papá Ginés Ahí wey Ya vi Por qué No jala Es que aquí Como pueden ver Miren Aquí está jalando Lo que es el redstone Está jalando La palanquita Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle Un po Otra Ahí wey Vamos a ponerle Otro redstone Aquí Y le vamos a poner Eh Otro aquí Ahí wey Esto no va así Espérenme Espérenme Esto tiene que ir así Esto va así Y supuestamente Bueno Esto lo voy a hacer Un poco más grande Esto Supuestamente Lo tengo Bueno más bien Lo tengo que hacer Un poquito más grande Porque tampoco No quiero que sea así Como que muy apretado Todo esto Así es de que Pues bueno Ya está ¿Ah? ¿Por qué Está ahí? Ok Ahí está Ok Perfecto Entonces Quiero yo creer Que ahora sí debe De funcionar A ver No Ha desaparecido El diamante Estás bien Wey Pinche No lo puedo creer Papayines A ver Déjenme ver Si funciona así No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Ay Este es imposible Este es imposible Señores Bueno Bueno papayines Vamos a intentarlo Una vez más Vamos a intentarlo Lo que es Una vez más Así es de que No Yo la regué Yo la regué Se me olvidó Que no tenía Que agarrar El cuadrito De diamante Demonios Papayines Demonios Demonios Ok 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 No pasa nada No pasa nada Que esto Todavía no se Acaba Me parece que Allá Está Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Allá está Allá está Allá está Ok Perfecto Tanto trabajo Que nos costó Papayines Tanto trabajo Que nos había costado No puede ser No puede ser Hombre A ver Vamos a agarrar Otra vez Lo que es El cofre Todo esto Obviamente Todo esto Lo voy a tirar Papayines No puede ser Hombre A ver Quitamos esto Quitamos esto Y solamente Dejamos uno Ok Perfecto Ya está No lo puedo creer Otra vez Bueno Volvamos otra vez A intentarlo Papayines ¡Ah! No Macayun Ok A ver No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Por favor Por favor Por favor Sal 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 Pues parece que no No quiere salir Papayines No quiere salir Otra vez No Puede ser Ya lo habíamos logrado Ya lo habíamos logrado De nuevo A ver Otra vez Venga 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 No puede ser Ok Venga Otra vez Vamos a intentarlo Ok A ver A ver si me funciona Y desapareció Otra vez El diamante No lo Ah no Ahí está Ahí está Ok A ver No lo Venga 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 Si se puede Si se puede Si se puede ¿Y el diamante Desapareció Carajo Ok Vamos a ponerlo Aquí Y Vamos a poner Otra vez Aquí Y Encendemos La dinamita Y A ver Vamos a ver Órale Vamos Ahí está Ahí está Papayines Otra vez Vámonos Vámonos Papayines Vámonos 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 Riquis Ahí estamos Papayines Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es el gameplay Papayines Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es el gameplay Espero que les haya gustado Y pues bueno Ya realmente Nada más es terminar aquí Prácticamente Ya nada más es terminar aquí Este Ver que Bueno Realmente que vean ustedes Que si funciona Este pequeño Truquito Este pequeño truquito Papayines Y Ahora sí Aquí le vamos a dar Y le vamos a dar Aquí Ahora sí Venga Venga No ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? A ver así No ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? A ver No creo que funcione Pero es que yo lo hice así No sé por qué ahora no funciona Y yo Es que A ver No puede ser Bueno papayines Pues hasta aquí vamos a dejar Lo que es este pequeño gameplay Espero que les haya gustado Demasiado Espero que les haya gustado Papayines Y pues bueno Si te gustó Pues ya sabes Regálame lo que es Un like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que vienes aquí A lo que es mi canal Y ves este tipo de gameplay Y no estás suscrito Pues bueno papayín ¿Qué esperas? Que no te suscribes Para seguir viendo Las pinches idioteses Del chavi Así de que Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Si te gustó Pues bueno También ayúdenme a compartirlo Que el compartir es un plus Que en la personal a mi Me hace muy feliz Así de que Nos vemos En la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Chavit Hasta la próxima Chau chau Esto me tiene que salir Me tiene que salir Lo tengo que arreglar Tengo que arreglar esto Tengo que arreglar esto